Y así seguimos por Amor al Deporte, en este encuentro semanal, hoy con Miguel Sencha, a través de la 91.1 de la Radio Universidad Tecnológica Nacional, y venimos desgranando recuerdos. Llegamos a lo que fue la construcción del velódromo de resistencia, enclavado en el aeropuerto internacional, decíamos que ahora con mayor accesibilidad, pero también sin un control, una accesibilidad de la que nadie tiene control, y según los últimos datos que cuento, se están metiendo motos a correría. Me imagino que es peligroso para las motos, ¿no? Y además sin ningún servicio de seguridad. No, sí, por supuesto. Este domingo que pasó hubo más de 100 motos, de toda clase de motos, y bueno, está el cuidador ahí que es el presidente del club, pero no puede hacer nada, y la policía no le da pelota. Hasta que haya un accidente fatal. Exactamente, y ojalá Dios quiera que no. No, pero se le ocurrió. Me imagino, me imagino, es decir, por el peraltado y todo eso, que para las motos debe ser altamente peligroso, ¿no? Y sí, encima, se juntan todos, y andás a otro, capaz están tomados estos muchachos y pueden causar cualquier cosa para ellos mismos. En las calles, la vez pasada me encontré ahí en la autovía, en la autovía eran 150, fácil, y después atrás otro grupo, yo no sé a dónde van los sábados, domingos, no sé, pero se mueven en bandas, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, lo que me acabo de enterar es lo del circuito. Claro, se ahora tomaron cosas y van a romper todo. Si en últimos tiempos de esto, la pita no estaba para correr en bicicleta, no podíamos correr porque estaba todo roto. Hay que arrojar. Esperando, esperando, esperando que el gobierno, yo le decía al presidente del club, que es José Solís, no, el gobierno no te va a dar nada. No, bueno, pero tampoco hay una organización de respaldes. Claro, no, pero supuestamente él presentó notas que le van a hacer, mentira, no le hicieron nada. Yo siempre le dije, no te van a hacer nada. ¿Por qué el motivo? Que eso hicieron los radicales. Y ahora están los peronistas, ese gran... No, pero yo, bueno, hay clubes. Hay, bueno. Esta tarde, esta tarde estuve en el centro deportivo de Don Bosco, y la verdad que las obras, te digo, ¿qué están haciendo? Siempre hay otra cosa. Bueno, pero así te puedo hablar de nubes en toda la provincia que he recorrido, las obras que se han hecho, no sé por qué, es decir, si no hay una organización o quien respalde eso también. El problema viene que ellos recibieron la obra ni siquiera, ni siquiera a la mitad, hicieron lo que tenían que hacer. Lo único que hicieron, inauguraron la pista, la pista nomás, la pista y las luces que pusieron unas luces más o menos, y ellos recibieron, se fue Rosa y inauguró el circuito, y ahí nunca más hicieron. Pero también a la vez que yo después me entero, que ellos tenían que seguir moviendo para que siga la obra. Y nadie hizo nada también. Eso yo me entero después. Es la crisis de la que hablamos, ¿no? Claro. Pero ahora mismo, ponele vos, este muchacho recibe el club, la pista, con la condición dice que no tiene que cerrar. ¿Cómo no va a cerrar un club? El de Bote hay que cerrar con rola ahumada. Rola ahumada hizo, lo ahumada hicieron bastante ahí, ellos lo consiguieron, cuando hicieron las canchas de jugos de veteranos, viste que le hicieron la vivienda, todo eso, por intermedio de ese pitín ahumada, que ojalá que se recupere pronto, que tuvo un ACV, pero se está recuperando, ojalá pronto que se recupere, también buenas competencias corríamos cuando él estaba haciendo, consiguió que le hagan la casa, hicieron la casa, hicieron baño para dama, para hombre, todo bien lechito, con un quinchito, y nada más, pero eso consiguió él. Y después rola ahumada, así con los muchachos que se juntaban los sábados y a la noche a correr, se pagaban la ingresión, se juntaban plata y compró todo, postes, alambres, bastante. Pero después el muchacho este de Solía agarró y le dijo al gobierno que no, que no tiene que cerrar ese. Yo le digo, ¿cómo no va a cerrar? Le digo, esto hay que elaborar. Y en el ciclismo en general, en toda la zona, te hablo acá de Chaco nomás, no quieren hacer socio, y un club sin socio no sirve. Yo siempre... No, hay que tener una estructura, yo siempre digo... No, no... Vos tenés una comisión directiva y tenés obligaciones, derechos y obligaciones. Claro. Pero no es que el socio te vaya a mantener, pero el socio sí te mantiene la estructura. Claro, lo que yo le digo, en una suposición, le digo, no, sí, pero no quiero... Bueno, pero hay ciclistas que pueden juntar, le digo, ponle vos, fulano, vos podés conseguir 10 socios de 500 pesos, no es nada, 500 pesos te van a pagar, le digo. Por mes, hacete cargo vos y traelo 5.000 pesos por mes y vos no pagás tu cuota de socio. Entonces, ¿qué tenemos para darle al socio? Tenemos la pista que puede venir de día y de noche para entrenar en el verano, todo eso, en la familia. ¿Y qué tiene la pista? Hay parrilla, baño instalado, que se puede hacer eventos, se puede hacer cumpleaños, se puede hacer todo, y le sale moneda. Bueno... Hay un evento, una cosa hermosa que se puede... Nada más que, ¿cómo se dice? No sabemos, no sabemos... Gestionar. No, no, que tenemos algo lindo que nos explotamos, nos explotamos. Se puede explotar, pero lo que pasa es que hay mucho egoísmo, en el ciclismo hay mucho egoísmo. Vos recorriste todo el Chaco, la región y el país. ¿Qué tenemos en el interior? En el interior tenemos un hermoso velódromo acá en Saspeña, que el mismo problema tiene. En Quintilipi, el mismo problema tiene, con Varese. En Castelli, sí. Castelli, muy buen circuito y son un poquito más unidos. Y el Castelli es uno de los clubes que más corredores tiene federados. Después tenemos Las Breñas, que Las Breñas... Tuvo su pico en otra época. Y tampoco, hace el Infanto y punto, y nada más, hace una carrera por año por el Infanto, bien. Este año, sí, este año fue... Yo el año pasado me fui, no fue tanto, pero este año en el Infanto, impresionante. Estamos hablando del Infanto Juvenil. Del Infanto Juvenil. Y hace también, hace también, póngale, ponele nosotros los máster y élite, corre sábado. Y los domingos corren los chicos. Pero impresionante era la gente que había. Muchísima gente. Y en los hoteles no había para parar. Tenían que ir a parar en Charata, en los alrededores, porque en Las Breñas no había más. Un día me contaste que se fueron a Formosa, ¿no? A Formosa a correr. Incluso pararon en la casa de un dirigente ahí afuera de Formosa, ¿no? Sí, sí, sí. En una quinta de Valderrama. Sí, sí, muy linda. Bueno, también ahí, pero el problema, el problema siempre que estamos teniendo, también el tema de los federados. La gente no se quiere federar y hacen carreras para federados y bueno, y hay poco. Una mamá que es el corredor que se va a correr el interior, que hacen para federados, se federa. ¿Qué significa ser federado o no ser federado? Y tenés que pagar una a Buenos Aires, tener tal club que te federan a, ¿cómo se llama? La Federación Argentina de Ciclismo. Y bueno, y ahí está la gran pelea también, que uno se quiera ahí. Y en Charata también hicieron una carrera bastante linda alrededor del circuito. Pero, como te digo, el problema en el tema de dirigente. Miguel, ¿cómo se hace para seguir corriendo a 68? 68 tengo. Voy a cumplir ahora el... ¿Qué día? El 29 de septiembre. No, es bueno. Mejor dicho, yo nací el 29 de septiembre para mí, pero me anoté el 6 de octubre, me anotaron. Sí, bueno, era la tradición en la época. Pero yo festejo el 29 de septiembre. Sí. San Miguel Ancángel. San Miguel. San Miguel. Bueno. Y no me acuerdo porque siempre está impecable, físicamente bien. Y la alimentación. Sí, y la bicicleta, no. La bicicleta es muy linda para... Mirá, yo en Agumería le digo a la gente, le digo, mire, usted tiene que hacer tal cosa que no tiene. Siempre y cuando vaya y consulta al médico. Le digo, no es que ya le digo, vaya y haga tal cosa. Pero es lindo. Y las negras hasta adelante te voy a contar. Ya cuando nos íbamos a correr por ahí, nos íbamos a dedo. ¿Y cómo hacían para llevar la bicicleta? Y los camiones te llevaban. Yo me acuerdo la última vez que me fui a dedo, estaba preparado para ir a correr la del flaco al derete justo. Ah, no, no era la del flaco al derete. Íbamos ahí con Solí y Pedro Velázquez y a lo último Solí era que ponía el vehículo. Y no quiso ir y bueno, digo yo, bueno, no me iba a ir. Y después estaba en mi casa y me dijo, no, yo me voy ahí a dedo. Entonces hablo con los Leyes de esas peñas. Estaba acá el Ángel Leyes y después Juan Carlos Leyes. Tradicionales. Tradicionales de esas peñas, muy buena gente ahí. Y ellos trabajaban en el colectivo. En ese tiempo no me acuerdo de esas peñas creo que era. Entonces hablo con ellos y me conecta el Ángel que había un colectivo que salía de ahí de frente del, ahí al lado de Delfa, al lado de la Ford. Ahí había una agencia de turismo. Me dice, hablo con un compinche y él se va pero te va a dejar ya en la entrada de Virasoro. Y bueno, me voy y ya justo ya salía, sé la bicicleta y me llevó el muchacho. Y me lleva hasta la entrada de Virasoro. Me bajo del colectivo y bueno, estaba esperando ahí. Y me viene un muchacho y me dice, ¿qué está haciendo? Y yo le digo, no, acá no te va a llevar nadie. Acá no para nadie, va a amanecer acá y no te van a llevar. Ahí enseguida viene el cole, tenés que ir allá al peaje. Y ahí sí te van a llevar. Pero el colectivo me lo hablé y me llevó hasta el peaje. Y bueno, nadie me quería llevar. Y el único que me llevó un día, el que me llevó fue uno que llevaba zapallo. En el medio de los zapallos. A entrar el zapallo, vos sabés que yo decía, ¿quién me mandó a ser ciclista? Y bueno, nos vamos al hotel, me voy al hotel que parábamos siempre, ni un ciclista. Había dos, pero de resistencia no fue nadie. Acá no nos fue. Bueno. Y en ese tiempo vino el finado al mercado, a veces no vendía repuesto. Todo acá me viene y me dice, che, sécha. Me dice, vos no vas, sí, yo no me vine. Y en qué ok, ni de nada. De dos, vine. Bueno, mañana te vengo acá. Me dice, bueno, me vino acá, se largó el agua. Era una cosa impresionante. Y te suspendieron, no se hizo. No, porque era, esa era, mira, no, era la de Flaco y Fran, era. La de Flaco al derecha, sí, me había ido también a dedo y me fui a dormir, ¿sabés dónde? En la comisaría. Esa fue otra. Por eso le digo esto, por amor al deporte. Y vos sabés que me voy, y llego, y bueno, viste, seco. Y vos, bueno, me voy a la comisaría. Y bueno, ahí le dije, me hicieron, dormía ahí, el otro día en bici, me fui hasta la alargada. Y llovía, pero ahí se hizo, porque la alargaron. Y después la otra que te cuento que me fui en el Zapallo fue la de Flaco y Fran, ¿sabés? Son ciclistas que murieron en la ruta, pero no corriendo tuvieron accidentes, ¿viste? Pero hay muchas. Después cuando yo con Solí, que viajamos con el auto de Solí, eran... ¿Qué auto era? Y Citroën, cualquiera, era un desastre. Era otra época hermosa que... Inclusive te cuento una, así, que corrimos acá en el Parque Mitre. Y había ganado Pedro Velázquez. Segundo entró Pablito Escalante, Pablo Escalante. Y bueno, nos vamos a la Vuelta de las Perlas allá en Charata. Y nos vamos candidato, que era ganador, era Pedro. Pero bueno, nos fuimos, y también candidato era... Antes nos íbamos con lo justo. Con decir, voy a entrar y te iba a ponerle los escalantes, fueron a dedo también, porque... A la Vuelta le trajimos nosotros con la camionetita de Solí. Porque encima va y choca un auto parado, porque era a la Vuelta de la Ciudad, ¿verdad? Rompió toda la bicicleta y bueno, vino con nosotros. Era esa gente, también venían a dedo, el Pato Ojeda, el Chivo Escalá, el Chivo Espíndola, ¿te acordás? ¿Verdad, Chivo Espíndola? Morales. Era otra cosa. Bueno, ahora nos movemos, vamos a decir, en vehículo. En vehículo, en vehículo y bueno, cargamos. Ya, nos juntamos. ¿Verdad, ¿cuándo se fue? No, ahora nos juntamos así, yo ahora normalmente viajo con la gente de Goya, me pasan a buscar y bueno, vamos a todos lados a correr. Y los muchachos ahora se juntan, ahora uno tiene una camioneta, pagamos los gastos juros, ahí se viaja, pero... Ahora está medio complicado. Sí, seguro, bueno. Bueno, ponele ahora el domingo que viene, hacen la tercera fecha en Quitilipe. Y bueno, los premios, si corremos por los premios, no vamos a correr. Ahora lo que te duele es esto. En el ciclismo de ruedas finas, siempre hubo plata de premio. Siempre hubo efectivo, trofeo, ropa, premio aparte, pero efectivo siempre, toda la vida. Anteriormente cuando hacía el viejo Leo, cuando te estoy hablando hace más de 30 años atrás, vos ganabas una carrera y te comprabas una abertura, era plata. Ahora no te compras ni un gomín. Y a lo que vamos cuando entra la... Y creo, sí, Lope, Lope, el Club Fermín Hidalgo fue que trajo la montaña. Claro, sí, sí. La montaña, bueno, y allá en el circuito en el redondito. Claro, ahí, en el aeropuerto. En el aeropuerto, en el redondito ese, donde corríamos en el redondo, se corría por el medio, hizo un camino él, que había tipo una laguna. Yo corrí también una sola vez y no me gustó nunca. Yo después ahí, una sola vez corrí, después no me gustó. Pero, él, premio no había. Cobraba la inscripción, pero te daba, no me acuerdo si era trofeo o qué es lo que daba, pero ahí en el tema de mountain bike no había efectivo. ¿Con eso te borraste? No, 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 no me gustó, no me gustó, no me gustó. Y otra cosa, con él el rolo se había roto el tobillo ahí también. Bueno, ya hablamos, te cuento así, medio largo para no aburrir, bueno. Y ahora, entonces se acostumbraron a correr así. Te cobran la inscripción, pero premio cero. Te dan una tabla, te dan cualquier cosa, menos plata. Y lo que te duele de la carrera ahora que hacen en, siempre hacen carrera de ruedas finas, ponen la hora, cobran 3.000 pesos, la inscripción. Pero te dan 10.000 pesos de premio. No es nada, pero te dan un efectivo. Donde le critican al club que hace, porque cobra 3.000 pesos. Donde lo de Montambay, van, corren, le cobran menos de 4.000 pesos, no te cobra. 6.000, 7.000, 10.000, la de Río Pinto te cobra como 20.000 pesos. Es otra cosa que ellos, pero acá ya hacen fortuna. Y los mismos corredores que van a correr esas carreras, de ruedas finas, corren Montambay y muchos que corren, critican al que organiza ruedas finas, porque cobra 3.000. Y la otra paga más. Y la otra paga más y te dan una tabla. ¿Qué es una tabla? Una tabla, una tabla de pica carne, cualquier cosa, te dan boludeces, no te dan un efectivo. A los que vamos y te cobran una fortuna. Y te dan una, ahora a los últimos le están dando media banana. A la pucha, había que cortas esa banana, ¿no? Media banana, le digo, pero sí, media banana. Y no, ahí hacen plata. No era medio cacho de banana. No, no, media banana. No era medio cacho de banana. No, no, media banana, media banana. Y hay tipos que hacen y hacen la plata. Los que hacen ruedas Montambay, hacen, tendrán sus gastos, pero hacen mucha guita. Hay muchos corredores, muchas. ¿Cuánto cuesta, digamos, la de rueda fina? ¿Cuánto cuesta una rueda, una cubierta? No es cubierta. Un tubo. Un tubo. Un tubo, ponele vos un lindo tubo, está ahora 100 dólares. ¿Y cuánto te dura? Y dura, mientras vos uses para correr, te dura un montón. Pero no sirve para entrenar. Claro, vos tenés que, eso únicamente. O para pista, o para ruta. Y oye, la suerte es que, bueno, por ahí no pinchan, yo ahora todo último en dúo de pinchan. Pero no, ahora está, yo el último que compré, pagué 51.500. Y ahora está 70, pero ahora está el dólar, pero ahora está el dólar, está el 100. No aumentó el tubo. No aumentó el tubo. Sí, sí. El tubo sigue estando, porque eso importaba, está 100 dólares. Y te cobran en dólares. Decíamos de las distintas carreras, las distintas categorías. O sea, el ciclismo tiene, sobre todo en pista, entiendo, una particularidad, que es correr en equipo, que unos se apoyan entre ustedes. Sí, sí, sí. Normalmente, sí, sí, sí. Vos tenés con un grupo, así, bueno, hoy tiene que ganar fulano, pero no entiendo por qué, qué ayuda le dan a uno para que gane, por ejemplo. ¿En qué consiste la ayuda? Mira, bueno, te digo, bueno, cuando se larga un pelotón, porque hay alguno, en el caso nuestro, nosotros tenemos un equipo que corremos con Valderrama, hasta ahora un muchacho de Formosa que hace, anda muy bien, pero ese gana embalando, y larga la carrera y nosotros movemos, nos queremos capar, entonces el otro equipo te corre, y vos, tu corredor, que es el embalador, va atrás, mirando a él, controlando todo, y claro, y si se escapa otro del otro equipo, vos tenés que correrle, y el otro va ahí nomás, guardado, y si en esa, en una de esas, no escapamos, pegamos el palo, vamos así como así, que queremos ir, por ahí no te corren y vos te vas, bueno, si te vas a sacar la vuelta, antes ganaba por vuelta, ahora te dan puntos, 20 puntos. Ajá, y se suma al final de la carrera. Y se suma, vos tenés que hacer más puntos. Y el embalador es el que tiene que sumar más puntos. Tiene que sumar más puntos. Es decir, que arranca cuando está por terminar la vuelta. Exacto. Así es, cada vez que va en el embalaje, cada... 5 vueltas. Cada 10 vueltas hacen, cada 8. Ahora, la carrera que hicieron en Las Breñas, ahora el Infanto, tuvieron que hacer es por serie, porque había muchos corredores. Pero, era impresionante la velocidad que llevaban. Una locura, una locura. Qué hermosa carrera. ¿Qué promedio se hace en pista, por ejemplo, se puede hacer? Yo sé que depende de la pista, pero ¿a cuánto van? A 60 levantaban. Y en el embalaje capaz levantaban 70, 80. Pero era una... No es que llegan todo el tiro a 60. Hay momentos que tiran. Hacen un promedio de 40 y pico. Pero esta carrera que tuvo, pero era una locura. Era impresionante. Muchos corredores vinieron por el Infanto. Y bueno, dijiste vos lo que es. Había un corredor que vino con Dani Juárez. Estaba ganando la carrera. Y acá las breñas vienen a correr porque le quieren ganar a los traunes. Y los traunes son capos. Germán y? Germán y Marcelo Traunes. Bueno. Ese Germán trabajó. Tenía... No me acuerdo si tenía 24 o 28 el... El... El muchacho este. Y ya era ganador de la carrera. Él tenía que entrar en el último embalaje. Sacaba dos puntos nomás y ya era ganador. Y... Y Marcelo Traune... Vivo para correr. Y se gana... De la breña. De la breña. El capo también. El más capo es Germán. Y... La Europa del hermano. Él trabajó, corrió, hizo todo para el hermano. Por eso hablo de equipo, ¿no? Claro, ¿no? Y vos sabés que ganó el último embalaje y gana la carrera. El otro no entró. No sacó un punto. Quedó con los puntos que tenía. Y el Marcelo este tenía 18. Y el otro tenía 20 y pico. 24 creo que tenía. Y no me acuerdo si tenía 28. Pero tenía 20 y pico. Y bueno, entra Marcelo. Gana el último embalaje y se va a 28 porque es puntaje doble. Sacó 10 puntos y se va a 28. Y el otro no sacó ni un punto y le ganó la carrera. Sí, por eso la verdad que es impactante, ¿no? Pero es una cosa... Y bueno, tenemos la oportunidad ahora de ver en televisión. ¿Te gusta ver las carreras, los tours de Francia y España? Creo que se larga España el sábado, ¿no? El sábado 26. Sábado 26 se larga España. Sábado 26 la regla vuelta a España. Y tenemos látima, no sé si Carapá corre. En el tour de Francia se golpeó feo la rodilla. Acá son potencia los colombianos, ¿no? Los colombianos. Y llevaron ahora un tal Nico Tavani, me parece que es San Juan o San Luis, por ahí. Le llevaron a Europa, pero no llegan a eso. Acá llegaron pocos. Uy, tiene muchos corredores buenos, pero no llegan allá. Allá es una Fórmula 1 en bicicleta. Sí, sí, incluso en la máquina. Me contó un día, Rolando Ahumada, que se había comprado una bicicleta cuando se fue al Mundial. Una Pinarello con cambio electrónico. Que ya no era nueva. Era usada. No sé cuánto, miles de dólares salió. Sí, 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 sí. Y bueno, esa le compró un poquito de irasanti de esas peñas. Era una maquinón, lo que dé, vale ahora mucha plata. Sí, sí, pero miles de dólares. No, dólares, sí. Esa 15.000 dólares, una cosa así. Sí, sí, no, muchísima plata. La ponele, había una que salía 19.000 dólares, che. Esa. Pero hay bicicleta, que es imposible acá, vienen acá, las que llegan son todo genéricas, nada, nada. Miguel, ¿es peligroso el ciclismo? Sí, por, no, hay que cuidarse nada más por las caídas por ahí. A veces, sí, hubo caídas. Yo, gracias a Dios, nunca me rompí nada. Yo tuve muchísimas caídas, pero nunca me rompí nada. ¿Raspones? Raspones, peladuras. Ah, me acuerdo una anécdota también, porque la carrera que había, carrera que me caía. Corrimos una carrera de ruta en corriente, y hacía el, como es, rojita de corriente. Tres caídas, hubo las tres caídas, agarré yo. Esas grupales. Tres caídas. Y entonces, estábamos todos reunidos, y dice, un aplauso para Sencha, dice. ¿Qué participó de todas? No, dice, batió su récord, hoy cayó tres veces. Miguel, obviamente que hay que usar protector, hay que usar casco. Hay que usar casco, todo eso, sí, 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 ahora se usa. Yo, eso es lo que le digo muchas veces a la gente, tiene que usar, inclusive para andar en bicicleta, vos que andás también tenés que usar casco. Hay que usar casco. Hay que usar. Nunca sabe cuando uno va a caer. Y cuando sale a la ruta hay que llevar casco, sí, eso sí, los muchachos no. ¿Só de afeitarte las piernas para hacer el tema de las caídas, no? Sí, sí, sí. ¿Todos los ciclistas? Sí, sí, la mayoría de los ciclistas se afeitan. ¿Le explicamos a la gente por qué? Es por el tema de la raspadura, para que no se pegue el vello cuando uno se golpea. Cuando uno se pela, que te raspás feo en el asfalto, ¿sabes quién? Y entonces para que no se infeste. Para que no se infeste, sí, sí, sí. Y hay algunos, bueno, poquitos, son los que no sé. No, 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 no. Porque son muchachos que pedalearon después de grande, vamos a decir, ¿no? Quieren afeitarse. No, sí, yo me afeito. No, no, no. No hay problema. No hay problema. Miguel, la hora pasó volando. En otra oportunidad vamos a ir charlando porque hay miles de anécdotas, ¿no? Que nos dicen. No, hay muchas cosas, sí. Y el ciclismo para tanta gente es una pasión. Para mí es una fórmula también de andar por las calles, ¿no? Bueno, ahora... Me gustaría que la gente ande más y use menos los autos. Exactamente. Aunque no van a pinchar gomas y no andan en auto. Y bueno, y la otra, también que no me quiero olvidar, de la másteré que tenemos a Luis Miño, va a cumplir ahora el 7 de octubre. El 7 de octubre cumple 80 años y anda. Corre, porra en bicicleta. Corre y anda y gana. Bueno, vamos a charlar con ellos también, ¿eh? Vamos a... Sí, sí, 80 años. Va a cumplir 80 años, o le ve. Y el tipo pedalea, se entrena y corre, y corre en su categoría. Sí, por supuesto. De 70, 80. Y el tipo muchas veces gana, anda bien. Es muy lindo. Miguel Sencha, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación y un gusto. Y la verdad que medio con miedo vine, pero bueno. No, no, si nuestras charlas son informales, no son... Pero sí, muy lindo. Por ahí uno por ahí se olvida de tantas cosas. No, pero otro día vamos a seguir. Vamos a seguir. Y bueno, también me alegro que me invitaste, me lo deje. Un placer haber tenido. Siempre compartimos charlas, gritos. Chao, pelado, chao. Y el que no me olvido es de tu hermano. De Fito. Es un capo, nos peleábamos todos los días, vos. Pero siempre... Yo me peleaba con él y decía, este Fito no va a venir más, este no va a hacer más mi cliente. Y estaba. Otra vez firme. Y lo que siempre, como siempre te digo, cuando paso por la San Lorenzo y obligado, le pego el frentazo y veo a esa Toyota que él se quería comprar. Sí, sí. Y no la pudo disfrutar. Y no la pudo. Y ese día, la última vez que se fue, se fue a Calibra en algún día. Se fue, claro, porque se fue. De ahí se fue a regresar y tuvo el accidente. Y bueno. Es cosa de la vida. Cosa de la vida. Cosa de la vida. Muchas gracias. No, por favor. Un abrazo, señoras, señores. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19, por amor al deporte, a través de la 91.1. Hasta aquí llegamos con el programa Por Amor al Deporte. Nuestro próximo encuentro, el jueves a la hora 19, para seguir repasando el pasado, pensando en el futuro.